El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con un acto que ha tenido lugar en la Denisa Alcaldía de San Pedro Alcántara y que ha contado con la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación Concordia Anticida. Buenos días a todos, hoy conmemoramos el Día Internacional del SIDA y vamos a dar lectura al manifiesto. Hoy más que nunca, el próximo mes de junio se cumplirán 40 años desde la declaración de los primeros casos de SIDA en el mundo. Durante estas casi cuatro décadas, se estima que 75 millones de personas contrajeron la infección por el VIH y 32 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. En estos momentos, la humanidad está sufriendo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de una nueva pandemia. Y de nuevo, estamos viendo cómo las consecuencias de esta crisis se intensifican en las poblaciones socialmente más vulnerables. Es cierto que los datos indican que las personas con el VIH tienen el mismo riesgo de contraer y desarrollar una enfermedad grave por el SARS-CoV-2 que la población general. Sin embargo, desde las entidades del tercer sector, estamos siendo testigos de los efectos devastadores que la actual situación de crisis se está teniendo en las poblaciones a las que atendemos. Por otro lado, la actual crisis sanitaria está provocando una situación de estrés inédita en nuestros sistemas autonómicos de salud. Esta situación está afectando a la atención sanitaria de las personas con el VIH y, en general, a los recursos para atender la salud sexual de la población. Por la dificultad de acceso a la atención primaria o dedicación de las personas especialistas en enfermedades infecciosas a atender a los pacientes de COVID-19, que están limitando el acceso a la prevención y el diagnóstico de VIH y otras ITS. Sin duda alguna, esto va a suponer un incremento en las ya inacestables tasas de diagnóstico tardío clonificadas en nuestro país y puede tener un efecto negativo en el aumento de la morbilidad de las personas con VIH. Además, el impacto del COVID-19 ha supuesto, en muchos lugares de nuestra geografía, la paralización de la puesta en marcha o la dispensación de estrategias preventivas recientemente aprobadas como la profilaxis preexposición, la PrEP. También queremos seguir insistiendo en la persistencia del estigma y la discriminación asociadas al VIH-Sida en nuestra sociedad. Así, desde el comienzo de la pandemia del VIH, demasiadas personas con esta patología han estado y siguen estando en una situación de autoconfinamiento social y viviendo su realidad desde el aislamiento, la soledad y la ocultación. En los últimos dos años en España se han dado pasos importantes en la respuesta frente al VIH. Hemos avanzado en la consecución de los objetivos 90-90-90 de UNUSIDA. En septiembre de 2019 se incluyó la profilaxis preexposición como prestación del Sistema Nacional de Salud. En 2018 se firmó el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato a las Personas con VIH y se ha conseguido acabar con la exclusión de las personas con el VIH en el acceso a la función pública. Somos conscientes de que la pandemia del COVID-19 está suponiendo un desafío inédito para los gobiernos de todo el mundo y la sociedad global. Y desde las entidades del tercer sector estamos redoblando nuestros esfuerzos para que en la medida de nuestras posibilidades seguir atendiendo a las personas vulnerables. Sin embargo, pedimos que la respuesta a la actual pandemia no suponga un retroceso en los logros ya obtenidos. Estamos convencidos de que en unos meses se encontrará la solución en forma de tratamiento o vacuna para frenar la COVID-19 y que volveremos a nuestras vidas y que en ellas el VIH seguirá presente. Que hoy más que nunca no podemos permitir que esta crisis se excebe de nuevo en las personas más vulnerables y que ninguna persona se quede atrás. Que hoy más que nunca necesitamos leyes que garanticen el acceso universal a la salud. Que hoy más que nunca es necesario garantizar el acceso al diagnóstico del VIH y otras infecciones de transmisión sexual a todas las personas que lo necesiten. En España, las cifras de diagnóstico tardío siguen siendo inaceptablemente elevadas. Por ello, el diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento son las mejores herramientas para preservar la salud de las personas y prevenir la transmisión, puesto que indetectable es igual a intransmisible. Que hoy más que nunca es imprescindible afianzar los logros obtenidos y seguir avanzando en la implementación de las medidas recogidas en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. Que hoy más que nunca se debe asegurar el acceso a la profilaxis preexposición al VIH, la PREP, a todas las personas que la necesiten en todo el territorio español. Que hoy más que nunca las entidades del tercer sector y las personas voluntarias son imprescindibles para articular la respuesta al VIH y el apoyo a las poblaciones vulnerables, por lo que se debe garantizar su sostenibilidad. Que hoy más que nunca se debe garantizar una atención sociosanitaria a las personas con VIH, teniendo en cuenta sus singularidades, especialmente la de las mujeres y las personas mayores supervivientes. Que hoy más que nunca es necesario un liderazgo político y compromiso económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por el VIH. Que hoy más que nunca es fundamental fortalecer el estado de bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales y los servicios residenciales. No podemos dejar pasar la ocasión de mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas trabajadoras de la salud que se están dejando la piel en esta crisis. Es indiscutible que la actual situación de crisis sanitaria va a tener un impacto económico y social enorme en todo el mundo en los próximos años. Pero la COVID-19 pasará y el VIH seguirá entre nosotros, sin cura y sin vacuna, algunos años más. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos la implicación de todas y todos para que no se produzca un retroceso en la respuesta local, nacional e internacional frente al VIH y al SIDA. Tenemos la esperanza de que llegará el día en el que la ciencia nos proporcionará las herramientas para lograr una generación libre de VIH. Muchas gracias. La Academia Ángeles Muñoz ha destacado el esfuerzo y la gran labor que viene desarrollando este colectivo en la atención a personas con VIH en la Costa del Sol. La situación que muchos enfermos y la propia enfermedad tiene dentro del ámbito mundial. El SIDA es cierto que a lo largo de todos estos años ha supuesto que tenga una menor mortalidad, pero ha dejado de ser una enfermedad mortal, ha pasado a ser una enfermedad crónica y por eso hay que no solamente seguir estando muy atento a todas las medidas de prevención, sino que, como bien se ha leído en este manifiesto, estamos hablando de personas con una gran vulnerabilidad que precisamente por el tema de la propia infección, del VIH, se ven condenados a estar en un ostracismo tanto social como laboral y familiar, que es lo que se intenta evitar. Son millones de personas las que se han visto afectadas en todo el mundo en estos últimos años. Pero también hay que decir que Concordia Antisida, que como saben es una asociación que está aquí en San Pedro y que tiene un carácter evidentemente territorial de la Costa del Sol, está dando un gran servicio atendiendo a miles de pacientes en políticas no solamente de prevención. Desde aquí quiero recordar ese proyecto que ellos llevan a cabo, donde se puede hacer la prueba de sífilis, sida y hepatitis C, completamente gratuita, de manera anónima y además en 20 minutos los resultados lo llevan a cabo ellos, como charlas a nivel educativo, como políticas y proyectos, programas que tienen mucho que ver, no solamente con el tratamiento de aquellas personas que tienen la enfermedad, sino también para prevenir que haya, por falta de conocimiento, que haya nuevos enfermos y por lo tanto que esa prevención suponga que nuestro entorno esté y sea más sano. Desde aquí quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo de todos y cada uno, los que desde Concordia Antisida en San Pedro y Alcántara han hecho posible a lo largo de todos estos años, han hecho posible tener una de las asociaciones que yo creo que son más visibles dentro del ámbito nacional y que como decía más trabajo están desarrollando. Y creo que en este día 1 de diciembre hay que volver a agradecer y reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que con María Luisa de Prusia a la cabeza han sido capaces de estar. Las administraciones tenemos que intentar ayudar con los recursos disponibles, yo sé que por parte de ellos y teniendo en cuenta los muchos programas que tienen, necesitan recursos no solamente de ámbito municipal, sino también de otras administraciones, por parte del ayuntamiento seguiremos apoyando y seguiremos colaborando para que sea una realidad y que puedan seguir manteniendo durante muchos años más la actividad. Creo que es un gran esfuerzo lo que han estado llevando a cabo y desde aquí, en este día 1 de diciembre, volver a reivindicar el papel que asociaciones como Concordia Antisida tienen para luchar con una lacra que sigue manteniéndose todavía, aunque nos suene demasiado lejano, que sepa todo el mundo que sigue existiendo la enfermedad, que la seguimos teniendo con nosotros, que se siguen diagnosticando nuevos casos y que es posible prevenirlo. Así que enhorabuena por el trabajo que hace. La presidenta de Concordia, María Luisa de Prusia, ha indicado que es una enfermedad que sigue existiendo y es necesario continuar destinando recursos para garantizar el acceso a las pruebas. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos del SIDA, porque ahora con la pandemia del COVID estamos un poquito focados solamente en el COVID, que es muy importante, pero el SIDA está aquí y debemos luchar contra. ¿Cuántos usuarios tienen Concordia? ¿Cuántas personas atienden? 126. ¿De aquí? No, de casi toda la Casa del Sol, de Estepuna hasta Fungiola, más o menos, sí. Son muchos. Y debemos cuidarlos y ayudarles con la medicación, ¿no? Y muchas veces no querían ir al hospital ahora y entonces Concordia les llevé la medicación donde estaban. Aparte de eso, hemos ayudado con Pancosol de alimentos y también con Caritas. Como no hemos podido hacer los eventos para conseguir dinero para seguir adelante, entonces hemos pedido a todos que ayuden a Caritas y ahora vamos a hacer otra cosa. Como no hay San Nicolás, que estamos muy tristes porque esto es una gala desde años y años, que los que han venido que dan una donación al Banco de Alimentación.